¡Muy buenas espectrumeros! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo, a una nueva entrega de Memorias Spectrumeras. Y en esta ocasión vamos a hablar de un juego muy conocido, no solamente en el ámbito del Spectrum, sino por supuesto en el ámbito de los videojuegos en general, que es Ghosts and Ghosts, ya sabéis, el arcade de Capcom, la segunda parte de Ghosts and Goblins, que también es un juego conocido, pero yo creo que de cara a la historia, Ghosts and Ghosts ha sido conocido por mucha más gente. Y yo tengo esta versión, en esta recopilación de Capcom, que se llamó The Capcom Collection para Spectrum, que traía cuatro juegos, la verdad es que vaya a cuatro juegazos, aquí seguramente algún día podemos traer alguno más, aparte de Ghosts and Ghosts. Tenemos ahí los dos Strider, Dara Este Wars y Ghosts and Ghosts, que es del que vamos a hablar nosotros aquí. Esto lo que pasa, os lo voy a enseñar brevemente, traía un empaquetado un poco chusquero en la época, ¿vale? Porque venían los cuatro juegos en dos cintas, entonces por una cara te venía un juego, por la otra cara te venía el otro juego. Y el manual de instrucciones también era común para los cuatro, ¿vale? Aquí lo veis, bueno, blanco y negro. Aquí he puesto todavía el precio, por cierto, del Prika de Tarragona. No sé si se verá esto, Prika de Tarragona, ¿eh? Y costó dos mil setenta y cinco pesetas, a ver si se ve ahí también. Bueno, eran cuatro juegos, más o menos era el precio de la época. Yo recuerdo que, sobre todo en la época en los cuales a mí me compraban juegos decididos de Spectrum, estaban a seiscientas veinticinco. Y entonces, bueno, realmente dos mil pesetas te salía a unas quinientas cada juego, que era un precio bastante bueno. Y bueno, pues Goals and Goals es un juego que en Spectrum tuvo una conversión muy buena, diría yo, de las mejores conversiones que hay de recreativa barra de Spectrum. Sabéis que en aquella época era habitual que como los arcades era lo que estaba de moda, pues se intentaba convertir a sistemas domésticos esos juegos que triunfaban tanto los eran recreativos. En muchas ocasiones el resultado era bastante catastrófico, porque la diferencia que había del apartado técnico de la versión doméstica a lo que tú veías en el arcade, pues hacía que cuando veías el juego cargado por primera vez en tu ordenador decías, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que me han vendido aquí? Lo que pasa que había casos como Goals and Goals, que aunque vais a ver que hay diferencias muy notables a nivel gráfico, a nivel técnico, pero sin embargo mantiene lo que es la esencia, el espíritu de la recreativa. Es un juego divertido y que te recuerda a lo que es la máquina arcade, que dices, hostia, estoy jugando realmente a Goals and Goals. Y eso yo creo que es lo que había que tener más en cuenta con juegos de este tipo para un sistema, que lo comento aquí muchas veces, tan limitado como era el Spectrum. Así que os voy a poner imágenes, como siempre en primer lugar, y vamos sacando ya más conclusiones. Bueno, pues aquí podéis ver ya imágenes de este Goals and Goals, esta versión de Spectrum, que como os decía al inicio, lo estáis pudiendo ya comprobar, a nivel gráfico tiene un recorte muy grande con respecto a la versión de recreativa. Pero bueno, mantiene la esencia, que es lo importante, lo que son los sprites del personaje, de los enemigos, todo lo que es el escenario. Yo creo que está bastante bien ambientado todo y bueno, pues eso al menos sí que lo consiguieron trasladar al Spectrum. A nivel de colorido, pues es el problema que tenemos siempre en el Spectrum. Pocos colores en pantalla, encima con algún que otro problema como la superposición de colores, cuando se entremezclan, por ejemplo, el sprite del personaje con fondos, con el escenario, pues ahí se produce un pequeño fallo gráfico de colorido. Pero más allá de eso, yo creo que está bastante bien adaptado este juego para las posibilidades que tenía el Spectrum. Y luego, por ejemplo, pues la interfaz, que la veis debajo de lo que es la pantalla de acción, pues está bastante bien también para lo que es el Spectrum. Parece una tontería, pero había muchos juegos de Spectrum que tenían una interfaz bastante chusquera. Entonces eso por lo menos intentaron cuidarlo un poco aquí en este Goals and Goals. No sé, yo creo que en general lo que es la ambientación, como decía, está bastante bien conseguida. Y creo que es fundamental, porque Goals and Goals era un juego que precisamente destacaba mucho por eso. En una época en la cual además todo el tema de los juegos de terror no estaba todavía tan de moda. Y juegos como Goals and Goals, precisamente con esa ambientación de cementerios, de enemigos grotescos, un poco de Halloween, pues conseguían precisamente transmitirte sensaciones que no lograban otros títulos. Y eso la verdad que sí que está muy bien llevado al Spectrum, así que parece que es un apartado que hay que tener muy en cuenta y que hay que destacar. En general, pues bueno, teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina, el recorte gráfico que es evidente, pero la adaptación bastante buena a lo que es el Spectrum, yo le daría a este juego en gráficos un 85. Bueno, en el apartado sonoro lo cierto es que el juego tiene una melodía muy chula, sobre todo en la versión de 128K. Y bueno, ya sabéis que en el apartado sonoro siempre tenemos en cuenta eso, la música del menú y luego los pequeños efectos de sonido que puede haber a lo largo de la partida. Los efectos, pues bueno, son poca cosa, no son nada tan poco especial, más o menos en la línea de lo que se conseguía en juegos de la época con este nivel de producción. Pero sí que es cierto que la música de Goals and Goals me parece una pasada y creo que eso hay que tenerlo bastante en cuenta en este apartado de sonido. Así que le vamos a dar al juego un 85 también. Bueno, pues ahora vamos con el apartado otros, que ya sabéis que engloba siempre dificultad y durabilidad. Bueno, aquí llegamos al punto clave. Sabéis que el arcade de Goals and Ghosts era un arcade muy difícil. Bueno, Ghosts and Goblins también lo era, incluso más. Pero estos dos juegos de Capcom destacaron precisamente o cobraron mucha leyenda por ser juegos realmente difíciles. Esa dificultad se trasladó también muy bien a la versión de Spectrum. Es una versión muy difícil, bastante difícil. Y es un juego que, bueno, ya sabéis que en Goals and Ghosts tenemos un número de vidas, en la versión de Spectrum en concreto son cuatro, y cada vez que te golpean tú tienes una armadura, pero cada vez que te golpean pierdes la armadura, te quedas en calzoncillos, y entonces ya sí, cuando estás en calzoncillos te vuelven a golpear, ahí ya sí pierdes la vida definitivamente. Entonces, claro, son cuatro vidas solamente que se antojan bastante poco para la dificultad que tiene el juego. Son cinco niveles y, bueno, la verdad que superarlos con esas cuatro vidas es bastante duro. Pero bueno, que esto de Goals and Ghosts no es aplicable solamente a la versión de Spectrum, es aplicable seguramente a casi cualquier conversión que haya de ser recreativa en la época. Y bueno, pues es un apartado a tener en cuenta porque puede haber gente a la cual le tira un poco hacia atrás una dificultad tan elevada. Pero bueno, hasta cierto punto también se puede ir mejorando, se puede ir avanzando cada vez un poco más, que dentro de que el juego pueda ser un poquito frustrante, pero por lo menos tienes esa satisfacción de que si vas jugando horas y vas avanzando, pues ves que la cosa mejora poco a poco. Entonces, claro, como consecuencia de esto, y es importante, la durabilidad, yo creo, de Goals and Ghosts es bastante alta. Porque es un juego que, al ser tan bueno, a pesar de que sea difícil, pero te picas. Es decir, quieres llegar cada vez un poquito más lejos, un poco más lejos, y eso hace que la durabilidad, la cantidad de horas que le quieres invertir al juego, pues es bastante alta. Entonces yo creo que en este caso, y como excepción, porque muchas veces esto es incompatible, pero en el caso de Goals and Ghosts, quizá por ser un juego de mecánica tan arcade, ¿no? Pues lo que es la dificultad contribuye, en cierto modo, a que la durabilidad del juego aumente. Porque claro, Goals and Ghosts, si te lo conoces, te lo pasas de una tirada. A lo mejor en 20 minutos o 25 minutos en esta versión de Spectrum. Pero, al ser difícil, pues hasta que consigues llegar a ese punto, a ese punto de dominio, vamos a decirlo así, pues la verdad que tienes que dedicarle bastantes horas, y eso ya digo que yo creo que es algo positivo. Y sobre todo en la época, que claro, pillabas un juego, pues cuando lo pillabas, ¿no? De vez en cuando. Pues claro, tener una durabilidad en un juego, yo creo que era un factor bastante importante, ¿no? Era un aliciente siempre que ya que te ibas a gastar la pasta en un juego, o en un grupo de juegos, como este caso, pues hombre, si tenías ahí unas servidoras de diversión extra, mucho mejor, ¿no? Así que en durabilidad, mi dificultad, es decir, lo que es el conjunto del apartado otro, le voy a dar a este juego un 85 también. Bueno, pues por último, como siempre, vamos a hablar del apartado jugabilidad. Y en este caso, con un juego de este tipo, un juego de acción, plataformas, con una dificultad elevada, como os comentaba, es importantísimo cómo de bien respondan los controles cada vez que nosotros pulsamos una tecla. Es decir, que la respuesta sea rápida, porque si no, imaginaos, ¿no? Imaginaos que eso ocurre en algunos juegos de Spectrum. A lo mejor pulsabas la tecla y respondía al medio segundo la acción en pantalla, ¿no? Entonces, ese lag, ese retardo en la acción en un juego de este tipo sería absolutamente mortal. Es decir, y le quitaría toda la gracia de más. Es decir, un mal control en un juego como Ghosts and Ghosts le quitaría la nota automáticamente. Pero no es el caso. La verdad es que el control responde fantásticamente. Es un control inmediato y la acción en pantalla es muy fluida, ¿no? También esto entra dentro del campo, la fluidez de la acción en pantalla. Entraría dentro del campo de los gráficos, ¿no? Del apartado técnico. Pero también lo quiero comentar aquí porque estamos en las mismas. Hay juegos de este tipo que sufren ralentizaciones y que los convierten prácticamente en injugables. Tampoco es el caso con Ghosts and Ghosts, que es un juego que fluye muy bien a nivel técnico para lo que son las capacidades, sobre todo, del Spectrum. Y que eso, unido a que el control es bastante bueno, como os comentaba, pues hace que la acción en pantalla sea la que todos queremos, ¿no? Que no se convierta en algo injugable o increíblemente difícil por fallar uno de estos dos apartados, ¿no? Y bueno, pues ya está. Sabéis que el juego, el objetivo es ir avanzando a lo largo de los niveles. Nos encontramos con multitud de enemigos. Están los cofres en los cuales, al destruirlos, nos pueden ocurrir dos cosas. Podemos encontrar un arma, una armadura, o también nos puede salir el mago, que nos transforma en pato. Y ahí la verdad que también la cosa se pone muy, muy difícil. No sé, pero es un juego que, a nivel jugable sobre todo, que es lo importantísimo, yo creo, para una conversión doméstica a un sistema como el Spectrum. Cumple perfectamente, cumple con lo mejor que se podía esperar. De hecho, yo creo que, ya lo he dicho al principio, es una de las mejores conversiones que hay para Spectrum, teniendo en cuenta encima la magnitud del juego del que estamos hablando, como Goals and Goals. Así que, en jugabilidad, a este título le doy un 90. Bueno, pues nada, vamos a cerrar aquí ya esta nueva Spectrumera. Yo creo que habéis visto que es un juego que está muy bien en todos sus apartados. Es una garantía. Es decir, si alguien quiere echarse una partida a un buen arcade para el Spectrum, Ghosts and Ghosts es un clásico que no va a pasar nunca de moda. Es cierto que, claro, también habrá quien dirá, oye, pues yo prefiero jugar a Goals and Goals, pero al arcade original, o a la conversión de Mega Drive, o a la versión que se hizo un poquito distinta en Super Nintendo, ¿no? Con Super Goals and Goals. Bueno, todas esas opciones, por supuesto, son válidas, pero aquí dentro de lo que es Memorias Spectrumeras, yo creo que este es uno de los mejores arcades que podemos sacar. Por supuesto, como os he comentado, aquí en este recopilatorio hay cosas chulas, ¿no? Pues Strider estaría bien traerlo, Dynasty Wars, que es un juego quizá bastante más desconocido, también estaría bien traerlo, pero bueno, son juegos de calidad, ¿no? Y este Goals and Goals yo creo que, dentro de este recopilatorio, para mí por lo menos, sin ningún tipo de duda, era el mejor. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta la magnitud de los nombres que venían en esta colección de Capcom, ¿no? Un juego tremendo, con Sir Arthur ahí intentando rescatar a su damisela, ¿no? A su señorita. Y la verdad que un juego que, más allá de que tiene una dificultad alta, como os comentaba, y eso me parece muy importante, si le dedicáis horas, al final avanzaréis un poco más, y eso también hará que vosotros mismos os sintáis mucho más satisfechos, y quizá con eso todavía le dediquéis más tiempo a este Goals and Goals. Así que, oye, para piques veraniegos me parece absolutamente perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Un placer, como siempre, traer otro juego de Spectrum aquí al canal, otra memoria Spectrumera. Y nada, pues nos seguimos viendo aquí a lo largo del fin de semana en el canal, seguramente ya el domingo, ¿de acuerdo? Así que venga, que vaya muy bien la noche. Un abrazo muy grande, gente. Hasta luego. ¡Gracias!